hola qué tal familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en este vídeo vamos a estrenar nuestras herramientas en nuestro nuevo taller vamos a hacer una pieza que nos han encargado que es una es el esqueleto como para esta de los átomos así que vamos a estrenarla y 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 como dijo mi cliente y y y y y y Bueno, bueno Aquí los tenemos Nuestras tres piezas Igualitas Va Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Le vamos a dar forma de aro Corta, corta Para Le damos forma de aro Corta, corta Gracias. 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 Se llegó la hora. De. A frenar. Familia. Este otro juguete. Adicción de Dios. Vamos a frenar este juguetito. Le damos. Le damos. Como 100. Le damos. Uh. Qué bendición familia. Qué bendición. Habla. Queda. Hace. Bailares. Bien. Bien. Envoy. En. Vida. Unido. No. Y ya está. 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 Gracias. Gracias. Gracias.